Música Mira, nosotros vamos a subir el vertedero del tamborín, vamos a preparar un centro técnico y vamos inmediatamente a permitir solamente que el tamborín pueda vertir su residuo sólido ahí. Hay mucha gente que está tirando por los residuos sólidos que no es el municipio y eso ya no es posible y vamos a tratar de promover un diálogo a los fines ya de que Rafael pueda asentar ya todos los residuos de tamborín. ¿Hay ya un acuerdo prehecho con el Ayuntamiento de Santiago para verted? En proceso, todavía no hay nada definitivo. ¿Dominicana limpia su vida? Dominicana limpia y aportará recursos para ellos. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!